¿Cómo se hace el estado del planeta? No, no me siento muy frustrado porque soy parte de este mundo y acepto que el mundo no es exactamente como yo quisiera. Hoy nuestro sistema de civilización es basado en el intercambio, en el comercio y en una sobreproducción de la peste. Yo me bat contra eso, pero en el mismo tiempo, es el mundo en el que yo vivo y estamos en el medio de la mer completamente. Y así, aunque hoy en el mundo vive todos en una especie de déni collectivo y que no queremos crecer lo que todo el mundo sabe, hoy en el combate es de explicar a través del journalista, de explicar lo que dicen los científicos, de le meter en imagen, para que se pase más fácilmente a través del gran público. Pero eso me ha mucho mis en colación de ver que el mundo no cambió. Hoy, creo que el combate es de tener más consciencia en cada persona. Y que no son los hombres políticos, no hay gran lobby industrial que nos dirige. Es simplemente un manque de consciencia en nuestra vida. Y tenemos más necesidad, más ética y más moral en nuestra vida cotidiana. ¿Cuánto ha llovido desde la cumbre de Río? Ha llovido muchísimo y parece que los políticos tampoco reaccionan. Al final, hubo una serie de compromisos que no se han cumplido y esto produce decepción y sobre todo mucho escepticismo. Eso hace mucho tiempo. Es cierto que estamos siempre con estas grandes conférences internacionales. Pero lo que hay que saber es que hoy, tenemos los hombres políticos que nos necesitan. Los hombres políticos no son más inteligentes, más inteligentes, más inteligentes que nosotros mismos. Y tanto que no cambiamos, no los hombres políticos no cambiamos. No, no, no. Yo le repito, no son los hombres políticos que cambiamos el mundo, sino tú y yo. Si nosotros decimos hoy de vivir de una manera diferente, de vivir con más consciencia, más ética, más moral, tal vez que nos vamos a ver un mundo mejor. Hace tanto tiempo que me baso por la ecología y el ambiente, que me pertenece que, en fin de cuentas, hay poco de cosas que se han mejoran. La cosa que se ha mejora increíblemente, es que todo el mundo sabe, hoy en 20 años, la conocimiento ha hecho un paso enorme. Pero es cierto que, en tantas consciencia, en tantas mudas de nuestra vida, no hemos hecho nada. Incluso si nos glorificamos de pequeñas cosas que hacemos, no es de descargar su robinete cuando se lave las dents, de comer bio, de triar sus desechos, que va a cambiar el mundo. Es un poco más complicado que eso. Una consciencia que se está transmitiendo muchísimo a través de las redes sociales, a través de Internet, que están funcionando muy bien a la hora de concienciar a las personas. Voy a hacer un pequeño inciso, porque, mire, yo sé que usted conoce muy bien África, sé que usted conoce muy bien a los Masái, y me imagino que sabrá que ahora todo el mundo, a través de Internet, nos hemos podido enterar de la gran problemática que están sufriendo los Masái, porque los están echando de sus tierras. ¿Qué piensa usted al respecto? La expulsión de los Masái es bastante complicada, porque, en fin de cuentas, los Masái no tenían de tierra. Hoy, hoy, hemos dado los títulos de propiedad a los Masái, y muchos de Masái están vendiendo sus tierras. Es por eso que se están expulsando. Es muy complicado. No son de los Masái que se expulsan, sino que les Masái tienen los títulos de propiedad. Y los Masái, a veces, prefieren vender sus tierras, porque, en fin de cuentas, para un Masái, no hay propiedad. Toda la tierra les apartiene. Son pueblos nilotes que se promenen con sus animales. Y la tierra no les apartiene, no les apartiene. La tierra les apartiene a todo el mundo. Entonces, ellos lo venden, y pensando que eso va a ser aún a ellos después. Entonces, es un poco más complicado que eso. Yo sé bien el problema, porque yo he quedado muchos amigos, y yo me ocupo de una asociación de Masái al Kenyan, con un de mis amigos. Y de la tierra volvemos al mar, porque usted lo conoce bien, ha hecho unas fotografías estupendas sobre el estado de nuestros océanos y parece que suspenden, que suspenden todos en habitabilidad, por decirlo de alguna manera, para las especies marinas. Ce n'est pas l'état de la mer que va pas, c'est las ressources que nos da la tierra, la mer que estamos en train de épuiser. La mer, c'est la poubelle del mundo. Todos los déchets de las rivières van en la mer, donc on est en train de polluer la mer. Donc, il y a énormément de produits chimiques. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les ours blancs qui vivent très, très loin des usines ont dans leur grain des produits chimiques qui arrivent par la mer. Donc, ça, c'est incroyable. Ce sont des animaux qui sont en bout de chaîne. Les ressources de la mer qu'on est en train d'épuiser, parce qu'aujourd'hui, on pêche avec des bateaux-usines. Quand on dit que 1% des bateaux pêchent, 50% des poissons qu'on consomme, on comprend bien ce que je veux dire. Puis, en même temps, le réchauffement climatique, les millions de litres d'eau glacée qui arrivent dans la mer au pôle Nord et au pôle Sud en permanence sont en train de changer le changement climatique et de transformer les courants, la salinisation. C'est assez compliqué, tout ça. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la mer produit 50% de l'oxygène qu'on respire et qu'on est en train, l'activité humaine, notre façon de vivre, est en train de transformer notre climat. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite, mais on est en train, très doucement, mais sûrement, de transformer cet équilibre extrêmement fragile de notre civilisation qui est basée sur ce climat tempéré qu'on a aujourd'hui. Et il faudra vivre dans un climat un petit peu différent. Peut-être qu'on va trouver la solution, peut-être qu'on va se réveiller. Il n'y a pas d'autre façon de penser qu'il est beaucoup trop tard pour être pessimiste. Vous êtes une personne influente. Comment pensez-vous que vous êtes gestionant le thème des résiduels qui sont tant importants, tant les gouvernements comme l'industrie à niveau mondial ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'un qui est en gestion des déchets ? Non, mais je n'ai pas d'avis là-dessus. Aujourd'hui, le déchet est une vraie valeur qu'il ne faut pas jeter, tout simplement. Mais je ne suis pas un spécialiste du déchet. C'est qu'il y a quelqu'un d'un spécialiste. Terminamos, ya sabemos que está muy, muy cansado, pero dígame, por qué hace esto, por qué colabora con este tipo de fundaciones y por qué está usted enfocando su trabajo tan espectacular, por cierto, hacia el cuidado de los mares y hacia la concienciación de todos los demás de que esto no puede seguir así. En tant que journaliste, en tant que personne engagée dont sa vie a été transformée par tout ce que j'ai appris, ce que va amener mon travail, je ne vois pas d'autre façon de faire mon travail que d'alerter et de mettre en avant les gens qui font bien, les bonnes actions. C'est le sens de ma vie, tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est que je crois que, sans doute, d'être grâce à, comme toi, comme ton métier, d'être la passerelle entre les problèmes du monde et leurs solutions et le grand public. Et justement, grâce à Internet, grâce au cinéma, grâce aussi à des partenaires comme Abega qui me permettent de faire des films qui sont libres de droits pour toutes les associations, toutes les ONG du monde. Il y a des milliers de projections qui sont organisées cette année sur ce film. Et voilà. C'est un film que j'aime beaucoup, fait avec mon co-realisateur Michael Pitiot. On dit des choses importantes. Et ce n'est pas un film catastrophique du tout. C'est un film, je pense, qui dit les choses clairement et qui, en fin de compte, parle beaucoup d'amour de la vie, tout simplement. Parce que je pense que c'est un mot qu'on n'utilise pas assez souvent. C'est le mot amour. Merci pour attendre-nous et felicidades pour votre travail. Merci beaucoup. Merci. Allez, c'est bon. Ok, on y va. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, voilà. Merci. Au revoir, monsieur. Merci, merci. Merci, merci. Merci. Si vous avez vu, si vous voulez... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501